¿Cómo fue que tú te integraste a este tipo de área? ¿Tenías como la facilidad de que alguien te prestara su laboratorio o de que alguien te invitara? Es una muy buena pregunta. Deja de pensar, porque eso ocurrió alrededor del 2000, 2001. En realidad viene más atrás. Por alguna razón me gusta la lógica de las matemáticas. No como matemático puro, donde uno quiere entender una naturaleza general y casi abstracta, sino por la claridad que tiene. Una ecuación define una serie de operaciones, números, y te tienen que dar un resultado. Y eso cuando empecé a aprender computación, cuando todavía existía el BASIC, también me parecía muy lógico, porque las instrucciones eran como las operaciones de una ecuación. Se hace esto, luego esto, luego esto, en un orden muy específico y con una operación muy específica. Y en la licenciatura fue hasta que hice mi primera rotación en fisiología celular, ya con la idea, ya con la bioquímica en el corazón y pensando trabajar en la ATP sintasa con los Gómez Puyú. El doctor Puyú ya no hacía ATP asa, estaba tratando de hacer diseño de fármacos, ya trabajaban con la ATP asa fosfato y sumerasa de tripanosoma cruzi, y sus estudiantes o estaban haciendo cristalografía de rayos X de las proteínas o tratando de interpretarla. Y eso me fascinó, me atrapó. Había otro programa que se podía usar en cualquier Windows y no requerían mucho poder de cómputo, y así me empecé a acercar. Y bueno, pasaron muchos años, muchas cosas han pasado, ahora tengo acceso a super cómputo, a GPUs, computadoras de alto rendimiento. Y lo padre en el sentido de la computación es que por muy caro que sea, tienes que ir a la escala de un clúster para que sea extremadamente caro. Para bien o para mal en las ciencias biológicas, todo es caro, todo es caro. No importa que cumpla es cloruro de sodio, es caro. Y al contrario, en las computadoras afortunadamente muchas cosas se han abarotado tanto que con 30 mil, 40 mil pesos uno puede comprar una computadora con la que se puede hacer lo que yo hice. Tenemos también la ventaja de que el rigor científico, mientras los estudiantes ya lo traigan, es lo mismo. No es diferente a un experimento computacional. Y al igual que un experimento en el laboratorio húmedo, si sale mal tienes que entrenarte para reconocer por qué salió mal y rediseñarlo, volverlo a hacer o hacer otro experimento completamente distinto. Entonces, por eso abrí mi plática diciendo eso, que ahora todo el mundo tenemos increíble poder de cómputo en nuestras manos. Eso no hay que aprovechar. Justo también, como estaba leyendo un poco sobre el tema de Docking, pues vi que una de sus grandes limitaciones, bueno, creo que es una de ellas, es que sí te puede generar como falsos positivos, ¿no? Yo lo pondría en otros términos. Es más bien un experimento muy inusual. ¿Por qué? Por ejemplo, una ELISA. Una ELISA, uno no tiene un antígeno, uno no tiene un anticuerpo. En realidad tienes, dependiendo de la concentración que uses, una proporción del número de abogado. Entonces tienes muchas, muchas moléculas en la realidad. Mientras que en el cómputo tienes dos, tu ligando y tu receptor. Entonces es fácil de entender, si los comparas, que te den un resultado general distinto. Entonces también hay que tomar eso en consideración cuando lo interpretas. Es como tener unas concentraciones tan saturantes que se va a pegar, ¿no? Ah, ya se me ocurrió una buena. En bioquímica es la diferencia entre inespecífico e inespecífico, que a veces se traduce en, pues si le pones un homolar de cloro de sodio, va a interactuar con la proteína. Hay tanto cloro de sodio que lo va a hacer, pero no quiere decir que sea específico. Ahora, si tienes un ligando que lo pones en dos picomolar, eso es específico en la bioquímica. Aquí estamos otra vez en el caso extremo. Son dos y van a tener que pegarse, ¿no? Pero hay que reconocer que entonces en un experimento que diseñas en base a eso, tiene que considerar que son dos experimentos distintos. Ok, entonces también, o sea, tú has estado en este proceso de tratar de hacer algo computacionalmente y luego pasarlo al laboratorio húmedo. Sí, sí, de hecho muchas cosas. Esa es mi manera de pensar. Y eso es más difícil de comunicar. Me remito otra vez a mi licenciatura de doctorado. El doctor Gómez Puyú estaba haciendo cristalografía y con esas herramientas y con esos datos diseñar fármacos. Pero no siempre funcionaba. Siempre había propiedades, medidas en el experimento húmedo que discrepaban. Y siempre la pregunta era, ¿pero por qué? ¿Qué información nos falta de la estructura que hace que no podamos interpretar ese experimento igual que el húmedo? Del docking o de la cristalografía pase a la dinámica molecular. Porque qué tal que lo que está pasando es que estamos perdiendo el cómo ocurren las cosas, no el estado final y el inicial, sino el camino. Y eso nos podría ayudar a entender entonces en un experimento húmedo por qué se comporta de otra manera. Entonces, tu trabajo es como muy flexible, ¿no? Porque justo... No es que sea flexible. Creo que también eso es algo más bien a lo que nos hemos acostumbrado por la investigación científica y probablemente por su financiamiento. Mi interés es interacciones proteína-ligando o proteína-proteína. Entonces, todo cae en esa definición. No tengo mi proteína particular porque todas son distintas. Y entonces, puedo recordar algunas cosas. En el laboratorio de los Gómez Puyú teníamos una frase que habíamos tomado de Shakespeare, ¿no? Porque un compañero se llamaba Horacio. Entonces, yo le decía, Horacio, hay más cosas en la interfase de las que conoce tu filosofía. Porque esas propiedades emergentes las veíamos en el experimento, pero estructuralmente no las entendíamos. No estoy inventando el hilo negro. Yo creo que deberíamos, sobre todo los bioinformáticos, deberíamos ver al universo de esa manera holística. Nada de lo que hacemos es propio, solo de la biología. El PCA para analizar bases de datos lo puedes usar para las coordenadas, lo puedes usar para el comportamiento de las moléculas. Las herramientas son universales. Solo la mente actúa como una lente para escoger qué estamos mirando en un momento dado con esas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.